El día de hoy vamos a despejar una confusión frecuente entre los viajeros de que es mochila o artículo personal, que es maleta de mano y que es maleta de bodega en las diferentes aerolíneas ¿Qué más ve? Soy Leo de Locura por el Mundo Si te parece útil el video dale like, compartí y comenta Las medidas yo se las estaré poniendo acá dentro del video y de cada aerolínea Las medidas que tenemos nosotros con esta maleta, medidas aproximadas por supuesto Recuerden que miren esta maleta si se mete en una caja de las que miden las aerolíneas Pues por supuesto cabe completamente, no cabe con esta chaqueta Pero esta chaqueta la puedo extraer, ponérmela e inmediatamente no tengo problema Entonces, la primer medida que tengo por aquí son más o menos unos 45 centímetros Que en pulgadas son aproximadamente 17 pulgadas, 17 pulgadas y media De ancho tenemos un aproximado de 13 pulgadas, 33 centímetros Y de fondo o de profundidad podemos indicar, por aquí les quiero mostrar Más o menos tenemos unos 20 centímetros, 8 pulgadas en promedio Entonces yo les voy a estar mostrando lo que exigen las distintas aerolíneas Me he montado en aerolíneas en Colombia como Wingo, como Ultra que es la nueva aerolínea Y en la última aerolínea bajo costo que me monté fue en una que se llama Frontier En Estados Unidos, esta aerolínea no la conocía, más o menos creo que la empleé En cuatro trayectos distintos Las exigencias son mucho menores de las anteriores aerolíneas que les mencioné Pero por fortuna este maletín cumplió con las expectativas Hay que resaltar que las políticas de equipaje en las aerolíneas cambian entre una y otra Y esto genera confusión y hace que muchas personas crean que pueden llevar cualquier bolso, maleta, maletino, mochila De diferentes tamaños y pesos Entonces vamos a dar una serie de recomendaciones La recomendación número uno Cuando compres tu pasaje o etiquete aéreo Verifica las políticas de esa aerolínea Qué equipaje te incluye gratuito y qué equipaje tiene un costo adicional Número dos Identifica con claridad qué es artículo personal, maleta de mano y equipaje de bodega Número tres Tener total claridad que el artículo personal gratuito Tiene unas especificaciones en sus medidas y en sus pesos Para evitar de esta manera pagar más a la hora de tratar de abordar el vuelo Número cuatro Si requieres llevar maleta de mano o maleta de bodega Debes de tener en cuenta llegar con tiempo de anticipación suficiente al aeropuerto para documentar tu maleta Porque recordemos que la maleta de bodega va a la bodega del avión Y la maleta de mano iría contigo a la cabina junto con el artículo personal O mochila Y también tener en cuenta que la maleta de mano y de bodega tienen sus especificaciones de peso y dimensiones correspondientes Finalmente doy unas sugerencias y recomendaciones La ventaja de llevar una mochila o artículo personal gratuito es que aparte de que es gratis Te sirve cuando vas a diferentes países o ciudades para poder utilizar o emplear aerolíneas bajo costo Y no va a tener ningún costo adicional que en muchos lugares vale más incorporar una maleta de mano o una maleta de bodega que el mismo tiquete Y también en mi experiencia está de que se ahorra mucho tiempo en desplazamientos en el aeropuerto Ya que tu maleta la incorporas contigo Hoy en día viajar se ha hecho mucho más fácil debido a la disminución de costos en las aerolíneas denominadas bajo costo Y también debemos mencionar que la aerolínea Viva Air dejó de funcionar hace unos días Y va a ingresar dentro de unos días la aerolínea JetSmart Que viene con un modelo de negocio muy similar a las aerolíneas bajo costo Donde va a tener distintas rutas dentro de Colombia Y esta aerolínea chilena ya funciona en América Latina En Colombia tiene vuelos desde Colombia hacia Chile Si quieres saber cómo y qué llevar en tu maleta de viaje o mochila Como artículo personal incluido gratuito Realicé un video que por acá te dejo en la descripción Que se llama ¿Qué llevar en tu maleta de viaje? Donde indico que llevé durante un viaje de un mes que realicé internacional Y fue suficiente mi equipaje incluido Muchas gracias por ver el video Recordá darle like y compartirlo si la información la consideras útil para más personas